HAN PERDIDO UN 15% DE SU PODER ADQUISITIVO Los funcionarios salen a la calle para exigir una subida salarial. Aseguran que a efectos prácticos es como si hubieran trabajado gratis 15 meses en los últimos 12 años. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esa es hoy nuestra imagen de portada en un día en el que hay otro asunto que acapara toda la atención porque se reaviva el debate de la integración de las vías en la ciudad. Ahora el equipo de gobierno propone una alternativa de permeabilidad con tres ejes. Una nueva estación que comunique los dos lados de la vía junto a la actual. Una nueva pasarela en la calle Jardines y mejorar los pasos actuales. El soterramiento se da de nuevo por descartado. No es nada nuevo, pero sí cada vez más preocupante. Castilla y León sigue perdiendo habitantes y la mayoría se aglutina en los grandes núcleos urbanos. De hecho, y según un estudio del CES, el Consejo Económico Social, casi dos tercios de los castellanos y leoneses viven en una ciudad. Cada vez son más los viajeros que optan por pasar las vacaciones junto a sus mascotas, pero a veces no es fácil encontrar un hotel en el que puedan alojarse. El mejor para pasar unos días con ellas, y así lo ha reconocido la revista Travel Wow, está en Valencia. Y en el capítulo deportivo, Sergio Asenjo recibía la insignia de oro del Villarreal después de haber alcanzado los 200 partidos vistiendo su camiseta. Lo que pasa es que posiblemente sea su último acto, acaba contrato y todo hace indicar que no renovará por el Villarreal. Entre otras cosas porque Emery cuenta poco con él. Los mismos que aseguraron que Mbappé iba al Real Madrid, aseguran ahora que Sergio Asenjo podría ser jugador del español. Una vez descartado el soterramiento de las vías, el Ayuntamiento ha diseñado un plan B y por ahí comenzamos. Esas son las vías del tren a su paso por Palencia. En los últimos 40 años han intentado buscar soluciones para minimizar su impacto divisorio en la ciudad. Desde una plataforma elevada hasta el soterramiento, toda una vida de debate para no conseguir nada al margen de los pasos actuales. Hoy en esta historia interminable, en esta novela de cientos de páginas, se comienza a escribir un nuevo capítulo. El actual equipo de gobierno que renuncia al soterramiento plantea una solución de permeabilidad que ya ha enviado a DIF y que ha comunicado ya también a la oposición. Una nueva estación, un nuevo paso a la altura de la policía local y mejorar también los pasos actuales. En total serían 18 millones de euros. Bajo la premisa de la inviabilidad del soterramiento, tanto el corto como el largo... El resultado de los estudios es que era inviable técnica y económicamente. El equipo de gobierno busca alternativas. De momento, tan solo ideas que sirvan para reabrir el eterno debate sobre cómo solucionar la división que las vías crean en la ciudad. Nosotros recogiendo las ideas que tiene a DIF, recogiendo los planteamientos que nos hace el propio ministerio, queremos aprovechar la plataforma de financiación que es la Sociedad Alta Velocidad para utilizarlo, para mejorar o para obtener recursos para afrontar estos proyectos que sin duda cualquiera de ellos mejora. Este plan de permeabilidad consta de tres ejes. En primer lugar, una nueva estación junto a la actual que sirva también de centro de ocio y que elevada sobre las vías tenga acceso desde ambos lados. De forma que se cree un edificio puente, se puede decir, un edificio que cruce y que pase por encima de las vías y que comunique al otro lado de las vías. Se contempla también realizar mejoras en los pasos actuales, tanto en los subterráneos como en los elevados, incluyendo elementos mecánicos como ascensores o escaleras. Por último, se construiría una nueva pasadela en la calle Jardines, a la altura de la policía local. Es un paso en el que se ha estado, se utiliza y que tienen que estar arreglando a 10 constantemente las vallas porque la gente intenta pasar constantemente por la inexistencia de un paso en la zona sur de la ciudad que comunique con el polígono industrial. El ayuntamiento insiste en que se trata tan solo de una memoria, ni siquiera es un proyecto. El coste rondaría los 18 millones de euros. Y hay otro proyecto, tendría un coste de unos 3,8 millones de euros, que estarían financiados por los fondos europeos Next Generation. El ayuntamiento quiere rehabilitar toda la avenida Castilla paralela al río, desde el Puente Mayor hasta el Pabellón en tres fases. Una obra que mejoraría la accesibilidad y que serviría para integrar la vía con la ribera del río Carrión a su paso por la ciudad, que es también otra barrera divisoria. Modificar el ancho de las aceras, reducir el ancho de las calzadas de forma que cree mayor protagonismo el peatón frente al vehículo rodado, introducir el carril bici, que es un complemento al que se plantea también en el circuito saludable en el margen izquierdo del río y de alguna forma crear unas aceras más amplias dentro de aquellas zonas en las que sea permitido. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha visitado hoy las instalaciones de galletas Gullón en Aguilar de Campo, una forma de abordar junto a las autoridades de Castilla y León las problemáticas de ambas comunidades, como la despoblación o la falta de infraestructuras. Un encuentro que ha servido también para poner en valor el impacto económico de la galletera en toda esa comarca. Y los empleados públicos vuelven a salir a la calle. Se han concentrado a las puertas de la subdelegación del gobierno para exigir una subida salarial acorde con el encarecimiento de los precios. Una protesta a la que se han sumado también desde Jusapol, el sindicato de policías y guardias civiles. No quieren volver a ser los paganos de la crisis económica. Los empleados públicos piden que se les compense por todo el poder adquisitivo que han perdido en los últimos años. Desde el año 2010 hemos perdido alrededor del 15% de poder adquisitivo, lo que significa que de media más o menos un funcionario ha trabajado entre 15 y 18 meses gratis en los últimos 12 años. Exigen que al menos el gobierno se siente a dialogar porque ahora mismo las negociaciones están paradas. No ha habido reuniones ni ningún movimiento por parte del gobierno para intentar negociar estos intereses que tenemos los empleados públicos y estamos a la espera de que nos reciban e intentamos presionar a través de estas movilizaciones. Una protesta a la que también se suman los sindicatos de policías nacionales y guardias civiles que exigen una revisión y una equiparación salarial. Y otro sector que no consigue salir del pozo es el de la hostelería porque faltan camareros. No ha logrado reincorporar a todos aquellos trabajadores que tenían antes de la pandemia. Es de hecho el que mayor diferencial presenta respecto a febrero de 2020. 50.000 trabajadores no han vuelto a bares y restaurantes después de la pandemia. Llegan a tiempo bueno, terrazas, temprada de verano. Claro, te das cuenta que realmente tú haces una oferta de trabajo y no te venga, no te mire nadie. En España hay más de 3 millones de desempleados, pero bares y restaurantes no encuentran mano de obra. Los locales también se han especializado más, coctelería, las copas un poco más preparadas, batidos. Entonces sí que hay un nicho de gente que se ha preparado y cuesta encontrar personal de ese tipo. Por ejemplo, en personal de sala hay una carencia total y hay mucha menos gente de la que realmente los restaurantes necesitamos. O sea, estamos bajo una demanda muy potente que no se cubre. Según los hosteleros faltan ganas. Les citas para las entrevistas y directamente no aparecen. Formalidad. Hasta que encuentras algo de lo mío, que se suele decir mucho, vengo y me da un poco igual. Y formación específica. Llevamos muchísimos años reclamando una formación dual, profesional, unos mayores planes de apoyo para la formación. Los trabajadores denuncian precariedad, malos horarios y sueldos bajos. Según datos del INE, un camarero cobra de media 1.200 euros brutos al mes. Y el año pasado, dos de cada tres contratos firmados en el sector fueron eventuales. Y el Grupo Popular en la Diputación ha manifestado que mantiene todo su apoyo a la unidad satélite de radioterapia como servicio sanitario esencial. Aseguran que ya se instó en 2021 a la Junta de Castilla y León para que su puesta en marcha se desvinculara del nuevo hospital, con el objetivo así de acelerar su llegada. Dicen que el nuevo consejero de Sanidad tiene esta reivindicación entre sus prioridades y que ya ha transmitido su postura a la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia en varias ocasiones. Nueva agresión en el centro penitenciario de La Moraleja. Un preso la emprendió contra varios funcionarios cuando se tomó la decisión de cambiarle de celda. Salivazos, patadas y golpes con unas radios son solo algunas de las agresiones que sufrieron los implicados. El agresor intentó incluso que el resto de internos se amotinase y amenazó a los trabajadores. Afortunadamente, las heridas que sufrieron por los golpes no fueron de gravedad. Casi dos tercios de los habitantes de Castilla y León viven en núcleos urbanos, solo que es lo mismo un millón y medio de personas. Así lo pone de manifiesto un estudio que acaba de elaborar el CES, el Consejo Económico y Social. ¿Vivir en el pueblo? La convivencia es mucho mejor. O vivir en la ciudad. Tienes fácil comunicación. Se lo hemos preguntado hoy a quienes residen en una pequeña localidad. Te evitas mucho estrés y tienes fácil aparcamiento. También a quienes tienen su vida en un entorno urbano. Comerciales, poder pasear, tiendas. Es precisamente aquí, en los que se consideran núcleos urbanos, donde viven casi dos tercios de los habitantes de Castilla y León, o lo que es lo mismo, un millón y medio de personas. Así lo recuerda un estudio que acaba de elaborar el CES, el Consejo Económico y Social. La ciudad es como más estresante, tienes que ir como más preparada, vas más libre. ¿A qué nos referimos por núcleo urbano? Pues a aquellas localidades con más de 30.000 habitantes o con más de 100 residentes por kilómetro cuadrado. Y así, en nuestra comunidad hay 65 poblaciones, apenas el 3% de todas nuestras localidades. Tienes para salir a todos los lados y en un pueblo, por ejemplo, no pasa eso. Con sus pros y sus contras. Solo por tener un trocito de vuelta. Unos prefieren las ciudades y otros los pueblos. Sales a la calle, tú respiras en el pueblo y no es lo mismo que respirar aquí en la ciudad. Y sobre los pequeños municipios, el trabajo del CES alerta sobre este dato. Más de 1.400 se encuentran en riesgo grave de quedarse sin población, pues tienen menos de 5.000 habitantes y tampoco llegan a las 8 personas por metro cuadrado. Mucho más tranquila para todo. En esos 1.402 municipios, de los 2.248 que tiene Castilla y León, apenas vive el 9,6% de nuestra población. No hay una varita mágica contra la despoblación, pero sí hay personas que apuestan por el medio rural. Es el caso de unos jóvenes de la montaña palentina. Ellos han creado el que está ya considerado como mejor hotel para viajar junto a sus mascotas en un momento en el que cada vez son más los viajeros que optan por pasar las vacaciones en compañía de sus animales. Hay que elegir destino para las vacaciones, dónde podemos ir y qué hacemos con nuestra mascota. Nosotros la llevamos siempre con nosotros. Le llevo conmigo. Es donde voy yo va él. Que al final, bueno, es uno más de la familia. Eso es cada vez lo más habitual, pero no siempre es fácil. Yo mismamente tengo perro y costaba mucho encontrar sitios. Y más apartamentos, sitios pequeños que te dejen llevar a los perros y demás. Decidimos dar esa opción. Así nace Paraíso Desconocido. Bienvenidos a Paraíso Desconocido, pura magia. Así que a preparar la maleta porque esta vez ellos también vienen. La gente puede venir no solo con perros, sino con gatos, conejos, lo que quieran. Vamos, alguien puede entrar lo que quiera. Que son recibidos todos bien. Por eso se le ha reconocido como el mejor establecimiento de toda España al que viajar con animales. Es un premio que otorga Travel Wow. Hay una clínica veterinaria de Cervera que nos deja, bueno, nos da unos piensos para los perros o gatos y demás. A Mimo. A Mimo igual que a las personas, que todo lo que marcha, marcha contentísimo. Y los perros por qué no lo dicen, sino también. En un enclave único es un lugar donde se respira paz para que ellos también puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones sin tener que separarse de su familia. Y nueva campaña turística de la Diputación, en este caso, se centra en la zona del Cerrato. Bajo el eslogan, saborear lo auténtico, busca dar a conocer las bondades gastronómicas y enológicas de la comarca. Se trata de una iniciativa que el Servicio de Turismo Provincial ha puesto en marcha con el Grupo de Desarrollo Rural Adri Cerrato Palentino. Bueno, la campaña ya se ha lanzado a través de diferentes redes sociales. Comenzamos el tiempo para el deporte. Hablando de Sergio Asenjo, Alberto Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Del guardamento a Palentino, que en breve va a cumplir 33 años, pero que sigue en forma, aunque no es del mismo criterio Unai Emery. Como entrenador será muy bueno, pero destetando porteros no tienen ni idea. Sergio Asenjo, junto a Moy Gómez y Gerard Moreno, recibieron la insignia de oro del Villarreal, al haber superado los 200 partidos con la camiseta, concretamente 258. Si no ha sumado más, ha sido debido a las lesiones de ligamentos cruzados y al empeño de Unai Emery de privarle de la titularidad en beneficio del argentino Ruggi, que ha tenido actuaciones muy regulares que han apartado a los castellonenses de llegar más alto en esta temporada. Una decisión muy cuestionada por los aficionados del Villarreal, que consideran a Asenjo un ídolo. El guardameta palentino acaba contrato con el Villarreal y todo hace indicar que no renovará, aunque su deseo sea seguir. Este año ha jugado solo seis partidos y en estas condiciones no quiere seguir. El español suena como su destino para la próxima campaña. Asenjo siempre ha manifestado su deseo de acabar su carrera deportiva en el Valladolid, donde debutó como profesional, pero difícilmente lo hará con el equipo en segunda división. Tiene que ser desesperante que te quite el puesto, Rulli. De verdad que sí. Vamos con el Palencia Club de Fútbol, porque se avecina, así por lo menos lo promete la propiedad, un convenio con mucho dinero por medio con un equipo de Tailandia. El Palencia Club de Fútbol quiere que Paulino siga en el banquillo. El técnico albaceteño está por la labor, pero con sus condiciones. Y es que no quiere repetir lo de este año los 3-4 viajes Logroño-Palencia-Logroño para entrenamientos y partidos. Es la condición principal residir en la capital palentina. En el tema deportivo se adaptaría al presupuesto del club. En función de la capacidad económica se planificará el plantel de una u otra forma. Su idea es dar entradas a varios de los jugadores que pasan de edad del equipo juvenil recién ascendido a división de honor. Lo que pueda ser la entidad morada en un futuro a corto y largo plazo se dilucidará en buena medida este próximo lunes en Bangkok, donde el presidente del Consejo de Administración, Sadok Momni, quiere firmar con un convenio de colaboración y patrocinio con los propietarios del club más poderoso de Tailandia, el BG Patung United. Representantes de este club estuvieron recientemente en Palencia e incluso compartieron unos minutos con el alcalde Mario Simón. Desde la entidad morada se considera vital para su proyecto jugar sus partidos en la balastera. Para tal fin se siguen recogiendo firmas de apoyo y ya se acercan a las 10.000. El club debe regularizar la situación económica y este deseado acuerdo ayudará a ello. De esta manera evitará las denuncias de jugadores, A.F. pondrá las cuentas a cero y podrá afrontar el proyecto ambicioso que pretende tanto con el primer equipo de tercera como con el juvenil división de honor. Bueno, pues habrá que estar expectante a ese día 29 que será importante en el futuro del Palencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Acabamos con atletismo con Carlita Gallardo. Debutaba la temporada de ruta en pista y marcón extraordinario, mínimo para el europeo y cerquita del mundial. El primer año como senior de Carla Gallardo no ha podido empezar mejor. Me pone un poco los pelos de punta. He hecho esto ahora con 23 años. Después de tres medallas en competiciones nacionales ha competido por primera vez en los 5.000 metros de la Diamond League en Birmingham. Cuando me llamó mi manager y me dijo que estaba adentro, yo estaba soñando, o sea, corrió una Diamond, está en el top de las competiciones. Fue octava, paró el crono en 15 minutos, 10 segundos y 62 centésimas y rebajó su marca personal casi 44 segundos. No era un suicidio el ritmo que llevaban para mí en ese momento, eso es lo primero que tenía que tener en la cabeza. Entonces estaba súper emocionada de ¡buah! Y si sale, ¡qué guay! Y salió. Pero nada llega por sorpresa. Esto no es magia, no es suerte, es trabajo, es constancia y es sacrificio. Esos son los ingredientes necesarios con los que ha conseguido la cuarta mejor marca de la historia española. Me coloco detrás de atletas como son Julia Vaquero, Dolores Checa y Marza Domínguez. Nunca ha competido a nivel internacional, pero esta mínima le acerca mucho a su objetivo. Tengo que llegar a Picoforma a finales de junio, donde será el Nacional de Nerja y batirme con mis rivales para ganarme esa plaza. Un inmejorable comienzo de año que hace que Carla disfrute aún más en la pista con la vista puesta en el Nacional de Nerja. Ya veremos, difícilmente podría competir en Mundial y Europeo aunque logre la mínima, más que nada por aquello de los picos de forma que se dice. Bueno, nada, hasta mañana. Mañana hablaremos del trofeo Plaspis de Diputación. Tenía aquí preparada la copa, pero la sacamos mañana. Mañana, estaremos muy pendientes. Gracias Alberto. Hasta mañana. Y en cuanto al tiempo, mañana mejora y suben las temperaturas. De cara a mañana jueves suben ligeramente las temperaturas. Vuelve el calor a la provincia de Palencia con temperaturas máximas que van a alcanzar e incluso superar los 20 grados en la montaña valentina, aunque las mínimas a primera hora de la mañana todavía siguen siendo algo frescas. En algunas localidades del norte no superarán los 3-4 grados de máxima. También en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia, los terómetros van a oscilar entre los 3-4 grados y los 23 de máxima. Eso sí, mañana jueves va a lucir el sol en prácticamente toda la provincia de Palencia con temperaturas que se van recuperando poco a poco. Va regresando ligeramente ese calor que hemos tenido también en los últimos días máximas de 24-25, medida que nos acercamos a la zona sur de la provincia, con cielos completamente despejados e incluso soleados. Las mínimas siguen siendo algo frescas a primera hora de la mañana y por la noche. Hay un gran contraste entre las mínimas 5 grados en el sur de la provincia y máximas de 24 también en los entornos de Palencia capital y temperaturas suaves e incluso calor en las horas centrales del día, también en el Cerrato. Una imagen que se repite también en Palencia capital con cielos soleados, sobre todo por la tarde y temperaturas que se van recuperando con máximas de hasta 22 grados, unos 5 más que hoy. Y a medida que avancen los días, el tiempo va a seguir mejorando, regresa el calor, sobre todo de cara al fin de semana, cuando de nuevo los termómetros alcancen los 30 grados. La Diputación de Palencia ha abierto el plazo para solicitar las 325 plazas que ofrecen este año sus campamentos de verano. Los niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años podrán presentar su inscripción hasta el 25 de mayo. Los interesados en las inscripciones pueden informarse en el servicio de deportes de la Diputación o en la web. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte a Citores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada, en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Regresamos a partir de las 8 con toda la información local y provincial. Que pasen buenas tardes, sobre todo cuídense. Regresamos a partir de las 8 con toda la información local y provincial.